Hola amigos, gusto en saludarlos, yo soy Daniel Paz y soy un completo aficionado de la ingeniería. Les quiero presentar mi canal de YouTube. Un canal en donde van a encontrar ideas innovadoras. Un canal dedicado a mis proyectos. No es acerca de un tema en específico. Puedes encontrar temas de mecánica electrónica pasando desde una turbina hasta un submarino. Te invito a que te suscribas a mi canal youtube.com.danipaz Mis videos también tratan acerca de diseño en 3D, impresoras 3D, máquinas también como cortadora, láser, router, cortadora en plasma, en fin, entre muchas otras. Y aunque aún no tengo tantos videos, siento que mi historia en YouTube apenas comienza. Por lo cual te invito a que formes parte de esta gran comunidad. En mi canal intento dar lo mejor de mi. Intento demostrar toda esta pasión que siento por la ingeniería. Además de ideas innovadoras, vas a encontrar ideas originales. Ya que siempre trabajo a base de mis propios diseños. También te invito a que me sigas en mi página de Facebook que es facebook.com.danipaz Y para mis suscriptores, bueno, ustedes saben que sin ustedes yo no soy absolutamente nada. Ustedes han hecho de este canal algo muy grande, algo muy especial. Ustedes son este canal, ustedes son Dani Paz. Les estoy de verdad sumamente agradecido a todos mis suscriptores y a mis nuevos suscriptores. Les agradezco mucho por haberse suscrito. Amigos, yo soy Daniel Paz y nos vemos en el siguiente video.